que tú quieres que yo cante, se hablo de la calle porque tomo yo mangante, los niños del barrio soñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo crecio, metido en un barrio donde todos los días hay líos, muchos chivatos se que me que tú quieres que yo cante, se hablo de la calle porque tomo yo mangante, los niños del barrio soñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo crecio, metido en un barrio donde todos los días hay líos, muchos chivatos se que me que tú quieres que yo cante, se hablo de la calle porque tomo yo mangante, los niños del barrio soñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo crecio, met Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Má, dime qué vamos a hacer